¡Hai-fi! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Hoy vamos a hacer un heladete, un semifredo. Un heladete, ¿sí? Para Helio, vamos a hacer primero una salsita inglesa. Para la salsa inglesa, acá ya puse a calentar una lechona. Un poco de chichita. Y va a llevar yema de huevo, azúcar y leche. ¿Ok? Y un toquecito de minilla. El azúcar podés poner mitad allá, mitad acá. Yo lo pongo todo acá. Porque eso es guapo. Rompes los huevines, que es a lo que yo me dedico. Solo yema. Esto es solo yema. Como ves. Solo para que se integre. No le hagas... Porque vas a generar espuma. Y después esa espuma va a quedar en la salsa inglesa y nos va a molestar. Yo acá tengo la leche a... Más o menos unos grados. Esto no tiene que superar los 85 grados. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poner acá y lo vas moviendo para que no se te coagule la yema. Bueno, esta es la primer parte. Ahora, esto que ya mezclaste acá, lo vas a volver acá. La salsa inglesa es una cosa súper rica. Que vos la podés hacer después para acompañar cualquier postre, para salsearlo. Y es súper fácil. Tener cuidado con el tema de la temperatura para que no se te corte. Lo vas a volver a lo que sería el fuego. Que esto no es fuego. Y lo vas a mover. ¿Sí? Así. Despacito. Suavemente. Mamame en cámara lenta. Ahí. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando esto está? Se va a hacer súper rápido. Vas a nappar la cuchara. Cuando hagas así. Te vas a dar cuenta. Te das cuenta que ahora no tiene nada esto. Ahora te vas a saber cuando yo le siga dando esto. Y empiece despacito el huevo a coagular. Va nappar la cuchara. ¿Ves? Ahí ya nappa. ¿Ves? Y la haces así. Y ya está. Y lo sacas. Le corres. Bueno. Cortame un segundo que voy a preparar un baño invertido. ¿Sí? Bueno. Acá estamos con el baño invertido. ¿Ves? Lo que es una cosa con cubito. Y le metes esto arriba y lo dejas que se enfríe así un poquito. No la voy a colar yo porque no. No. No me interesa. A esto le voy a poner un poquitito. A tu gusto. Y ya te digo. Podés ponerle lo que quieras. Mientras que esto se enfría. Acordate de suscribirte al canal. De darle like. Y de compartir todos los videos. Para que podamos subsistir. ¿Ok? Bien. Eso ya está. Ahí adentro le vamos a poner. A ver. Estas almendritas. Menos esa que se cayó. Si no se cae el golpizo. No soy yo. Esas almendritas. Que son muy poquititas. Y le vamos a poner. Vamos a cortar. Un higuito. Dos higuitos. Mirá que bonitos que me salieron. Los higuitos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te gustan? ¡Niam, niam! Bueno. Lo vamos a cortar así en trocilios. Y se los vamos a tirar ahí adentro. ¡Toco, toco, toco! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tru, tru! ¡Tru! 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 Es todo con... ¡Ah, ah, ah! ¡Ruidita! Bueno, Firulais. Esto viene acá. Así que vamos a hacer un semifredo. De almendras. ¡Eh! Higos en almíbar. Ahí. ¿Está? Ahí va. Tiro esto para lavar. Tiro esto para lavar. Cierro los higos. Y ahora me voy a buscar la crema. ¡Ay, qué rica! Acabo de probar la crema inglesa. Ahí está. Y piti, piti, pavo. Saquemos todo. Y traigamos un cavernícola más grande. ¡Al de la abuela! Bien. ¿Querés probar? ¿Así? Está buenísimo, chicos. Es más. Esto solamente con la vainilla. Ya es helado de vainilla. Sumamente, súper rico. Bien. Entonces a esto, si tú te apropicuas, le vamos a ingresar la crema. No más, sí que es re difícil. Ñanma, Ñanma. Para mí le hace falta alcohol, pero como no beben alcohol aquí, yo tampoco bebo, pero para los pósteres está bueno. Te voy a dar la espalda, porque yo no sé poner el tacho al revés. Como en la tele. ¿Qué más tengo en la cocina? Ok. Eh... Perdón. Perdón que me quedó Esto tiene un film Y nada más El film Está pegado Con un poquito de agua contra el molde Para que no se te levante todo Pones un poquito de agua con un rociador Y le aplastas el film Y le pones uno de estos O otro film Que es un separador Cusi, ves Oh my god Ya lo dijo nuestro amigo de internet Oh my god Listo Freezer Y esto por lo menos 6 horas Vamos Hoy es otro día Tengo la misma camisa Porque ayer me la saqué No, no es que dormí con la camisa Me la dejé Para que pertenezca al video Bueno Acá está Toc, toc, toc Vamos a sacarlo ¿Ves? Dije ves Ah, qué susto Eh, vi tu cara Bueno Vamos a desmoldarle En esta Así Oro Hola ¿Estás Sal? ¿Estás ¿Estás Oh, amigo Amigo helado Ese es nuestro amigo helado Ahí tiene pedacitos de higuito Bueno Bueno Bueno, vamos a poner un pedacito acá Porque sí ¿Verdad? Si lo puedo cortar Con mucho gusto Afua 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 Mmm Mmm El ñam ñam Bien Vamos a ponerle a este Tengo una cara de dormido Eh, Ameo Ameo Tengo una cara de dormido Tú Agarras así Y le pones así Para que sepan que tiene higo ¿Ok? Y con esta le haces así Y le haces un sabor de higo así Si tenés ganas Si no tenés ganas No le haces Bien Y si no lo llevas a la mesa Que los negros le entren a dar Y a dar Y chao Y chao Bueno Así queda Ves que se ven Los higuitos de ocoso Así que Lo único que tenés que hacer ahora Y te lo voy a decir Con todo el amor del mundo ¿Ves? Mi cuchilla Te enojo Es suscribirte al canal Compartir esta receta Hacer la receta Conventar abajo Decirme Ay que lindo estás Miguel Te bañaste No sé si te entiende el olor ¿Entendés? Estas cosas lindas Que siempre me dicen Que bello estás Listo Vamos a probarlo Porque tampoco es cuestión De decir Ok Miguel Lo hiciste Y no lo probaste Está exquisito De verdad Súper rico Te falta alcohol Mmm Que rico está Hacelo Piri pipi Nos veremos en la próxima receta Y si no nos vemos Llamamos por teléfono ¿Ves? Adiós D Gracias por ver el video.